cinco llamadas perdidas? ¿De quién? Ay, no reconozco el número. También tengo un mensaje de voz. Soy Antonia. Estoy afuera de casa de Isabel. Vengo a conocer a Luz. No lo puedo creer. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Quién es? Ay, la verdadera madre de Luz. Fue acá a saberla. Ay. Ay, no me contesta. Vamos rápido. Ay, ojalá que todavía sea este. A ver. Bueno. ¿Antonia? Sí. ¿Quién habla? Hola, soy Fabiana. No sé si te acuerdas de mí. La hermana de Isabel. Claro. Supe lo que pasó. Lo vi en las noticias. Mi más sentido pésame. Ay, te llamo porque... Porque Luz quiere conocerte. ¿Antonia? ¿Estás ahí? Lo siento. Yo... Yo no puedo. Lo siento. ¿Antonia? Fabiana, ¿puedes bajar un segundito? Sí, voy. ¿Qué pasó? Fabiana, te tengo una sorpresa. Mira. Hola. Gabriel. Así es, soy yo. ¿Qué haces aquí? Bueno, bueno. Renato y yo los dejamos. Seguro tienen mucho de qué hablar. Sí. Qué gusto verte, tío. Igualmente. Se ven muy lindos juntos. Ay, muchas gracias. Vente a ti. Adiós. Bueno, pues... Quédeme aquí. O sea, no entiendo como para qué le hablaste a su exesposo. Me dijiste que se la pasó súper mal cuando se divorciaron. Le llamé porque quiero que tenga compasión de la situación. De mí. De ella. Es que no entiendo como por. Quiero que se vuelvan a casar. Quiero que Gabriel se la lleven a Los Ángeles y la aparte de mí para siempre. ¿Es mucho pedir? Fabiana, ¿qué pasa? No has contestado ni mis llamadas, ni mis mensajes. ¿Qué onda? Tú y yo ya no somos nada, Gabriel. No digas eso. Tú sabes todo lo que quería tu hermana. La verdad es que me dolió mucho lo que pasó. Mira, Gabriel. Me dejaste muy claro que no querías que fuera parte de tu vida. Mira, Fabiana. Nos estábamos asfixiando, obsesionados con la idea de tener un hijo. ¿Tú crees que eras la única que la pasaba mal? Yo también cada pérdida la sufría. Por ti dejé mi carrera, Gabriel. Me dediqué a atenderte. Traté de convertirme en la mujer perfecta para que pudieras presumirme con tus amigos. ¿Te cansaste por muchos años? ¿Te cansaste de mí? ¿Y me echaste de tu vida? ¿Qué quieres? ¿Y qué querías? ¿Que siguiera viviendo con una mujer triste? Siempre triste. Parecía que tenías una nube gris aquí en tu cabeza. Mira, yo también hice de mi parte. Yo pagué doctores, tratamientos, todo lo que estuvo. Ay, sí, como siempre. Y luego te cansaste. Bueno, ok. Tienes razón, Fabiana. Perdóname. La verdad es que ahorita lo estoy viendo todo con más claridad. ¿Sí? Ahora sí estás decidido. Sí, es que, Fabiana, ya no quiero estar solo. Me he dado cuenta que no puedo estar más tiempo separado de ti. Tú eres la mujer de mi vida. Ay, ya, ya, ya. Siempre es lo mismo contigo. Bueno, bueno, bueno. Ay, de verdad que ahora mismo, Gabriel, no puedo lidiar con eso. Tengo algo muy importante que hacer. ¿Importante? ¿Qué puede ser más importante que perdonarnos y estar juntos otra vez, eh? Ay, ya, ya, Gabriel, ya, ya, ya. Ok. Si quieres, te acompaño. Quiero ir contigo. Sí, son ellos. Ya, Fabiana, no te preocupes. A esos tipos los van a juzgar por lo que hicieron. Te digo algo. Yo me voy a encargar de que no vuelvan a salir de la cárcel. Vas a ver. Sabes, Fabiana, no dejo de pensar que... Hubiera preferido ser yo. Isabel no se lo merecía. Ay, dime una cosa. Haya lo que no entiendo. ¿Cómo es que esos tipos pudieron entrar a tu casa? ¿Qué tenían llave? ¿Ha venido antes o qué? Cuéntame. Luego te lo cuento con calma. Déjame le llamo a Luz para avisarle que por fin atraparon a los tipos. ¿Cinco llamadas perdidas? ¿De quién? Ay, no reconozco el número. También tengo un mensaje de voz. Soy Antonia. Estoy afuera de casa de Isabel. Vengo a conocer a Luz. No lo puedo creer. Bien. ¿Qué pasa? ¿Quién es? Ay, la verdadera madre de luz. Fue acá a saberla. Ay. Ay, no me contesta. Vamos rápido. ¿Hola? Buenas. Tú eres... ¿Luz? Sí. ¿Por qué sabe mi nombre? Hola. Soy yo. Antonia. Tu mamá. Siento mucho lo de tu mamá. Ella era una buena mujer. Te ves muy joven. Te tuve muy chica. A los 14 años. Estabas muy joven. ¿Por eso me abandonaste? No. No. Yo... Yo no estaba lista, Luz. Eras una bebé preciosa. Pero cada vez que te veía, me acordaba de eso. Lo siento mucho. ¿Y cómo conociste a mi mamá? Ella era novia de... De un tío mío que la quiso mucho y... Bueno, pues, él murió. Y yo venía de vez en cuando a ver a Isabel. ¿Y tus papás estaban de acuerdo de que me regalaras? Ellos... Querían que yo te mandara a un orfanatorio. Y yo no podía dormir pensando en qué manos ibas a caer. Entonces... Pensé hablar con Isabel. Y... Bueno, pues... Ella era un ángel de mujer. ¿Y por qué decidiste venir? Tu tía me marcó. Me dijo que querías conocerme. Gracias por venir. Me hace muy bien conocerte. ¿Crees que igual y nos podamos poner de acuerdo para vernos más seguido? Y así nos podemos conocer más. No. No, pues... Lo siento mucho, pero... Eso no es posible. Yo apenas... Me casé hace un año y... Y vamos a... A ser papás. Perdóname, por favor, pero no puedo regresar mi pasado a mi nueva vida. Perdóname. Por favor, perdóname. Lo siento mucho. Perdóname. Amigos y amigas del Café Más Famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Es como dice el dicho.